¡Eso! Un beso en su canción Es grande Paraguay Mi caballero Conozco de su gente Su banda Son buenos Dos encuentras conmigo Por eso yo los quiero De verdad ¡Vamos! Asunción del Paraguay A brindarle Mis amores Tus arancos y tus flores Los recuerdos Igual Paraguay De mi querer En mis días Cerrabundo Que corría por el mundo Yo de mí Enamoré Si bien yo soy suelta De otras penchas Cantando a mi pueblo Soy feliz Le canto donde quiera Que yo vaya Canciones con nostalgia Que vuelan a mí Tu sueño O tierra de esperanzas Y de amor Tus calles Tus mujeres Tus guerreras Me llenan de ternura el corazón Asunción del Paraguay Asunción del Paraguay Capital de mis amores Tus carac nickle Tus caracos y tus floren Tus caracos y tus flores Otro recuerdo sin igual Paraguay, Berlín, en mis días terrabundo que corría por el mundo Yo de ti me enamoré Gracias